¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre se ha glorificado. Yo les aseguro que si el grano de antiguo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo, en este mundo, se ha circulado a la vida interna. El que quiera servirme, que se niega, que me siga aquí, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, Lo he glorificado y volveré a glorificar. Palabra del Señor. Glorio a tu nombre, Jesús. Amén.